¡Hola! Se va del pan en que dos señores, se va el payaso de Dini Sebastián. ¡Ya, no! Yo no pude llegar, Fabián. Yo voy a un hito por nuestra zona y hay que pasarlo. Son medio bravas las rutas de la maravillosa esa zona. ¡Ay, ay, ay! Pero estaba loco el tiempo, un pájaro me contó, me dijeron que en su pago...